Buenas a todos, bienvenidos a esta sesión que tanto me gusta, o sea, la sesión de cromos curioso o raro, o como tal vez que llamarlo, y como ya sabéis, el otro día encontré el cromo de David Silva con el Celta, que ya dije que personalmente no conocía, tampoco conocía el cromo, pero si es curioso, o sea, lo que son las cosas o no, pues si sabía de la existencia de que pasó por el EIVA, sabía que pasó por el EIVA, pero no por el Celta, bueno, cosas que me pasan, ¿no? Y bueno, y dije, bueno, en vez de ir a otro jugador, o sea, de otro cromo distinto, vamos a hacer...